Soy el rayo maquina, yo uso ruso Espera, esto no es un comercial, es un noticiero Tengo que irme Soy el rayo maquina, yo uso ruso Espera, esto no es un comercial, es un noticiero Tengo que irme Soy el rayo maquina, yo uso ruso Espera, esto no es un comercial, es un noticiero Tengo que irme ¿Qué? Tengo que irme Tengo que irme